Muy buenas a todos, aquí Gariko Comentan de uno chicos, continuamos un día más en un nuevo vídeo Llega el día de hoy, nos encontramos en Free The Facility Y chicos, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo Reventa botonera y no olvidéis suscribiros, tenéis abajo todas mis redes sociales chicos Twitter, Instagram, Discord, para que podáis subir a mi y jugar conmigo Y dicho todo esto, vamos a intentar a ver si termináis el personaje del que estoy vestido No lo habéis visto bien, lo veréis ahora en cuanto, bueno pues ganemos o perdamos Y chicos, a ver si podéis intentar a ver igual el personaje del que voy vestido Vente tú conmigo Esta partida va a ser una partida rápida porque he empezado y no lo había puesto en link por Twitter Entonces pues os habéis podido unir muy poquitas personas Pero, como podéis ver, ya se han llenado suscriptores, así que genial Genial, genial Fiorera, ahí te quedas compañerita grande Vale, y el compi, ¿te ha abandonado? Eh, no, no, le ha salvado ya ¡Ah! ¿Pero cómo he puesto ahora tan rápida? Vale, 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 chicos Vamos que nos vamos ¡Hola! Uy, digo que están aquí Vale, vale, si no están aquí tienen que estar haciendo otra vez mismo Vamos a intentar ver si los pillamos chicos ¿Dónde estáis? Venid conmigo ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? A ver, por aquí Tiene... ¡Hombre, fior de la grande! ¡Qué bien que... ¡Uf! Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¡Turuturu, turuturu, 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 turuturu ¡Uf! ¡Uf! Creo, creo que sí, chicos Creo que lo hemos dado Creo que lo hemos dado ¡Lo hemos dado! ¡Ven conmigo! A ver, me lo he intentado llevar, chicos Lo más lejos posible ¡Hombre, hola, compi! Hola Me voy Hasta luego Te llevo por ahí Me lo he intentado llevar aquí, chicos Que aquí quiero notar un poquito en llegar Aunque... Eres compitido aquí ¡Ejee! ¡Vente tú conmigo, compañerito! Pues perfecto, chicos Pues... ¡Ah, quedan tres! ¡Atención, quedan tres! ¡Uy, uy, uy! Que ya había calculado dos O sea, en el último segundo Entre uno que no había visto ¡Efísima! Que ya me ha salvado Fiorella Se complica la partida Esto por aquí Y les queda un ordenador Por cierto, voy a cerrar la puerta Que se escapa el gato, chicos La puerta... ¡Pero, pero vamos a ver! O sea, pero... ¡Vos salváis! ¿Por qué me salváis? Vale, tú aquí Vale, por aquí No habrá tiempo No habrá tiempo Ni que se haya ido O sea, es que es imposible Que la haya... ¿Ves? ¿Ves, chicos? Es que era imposible Que la hubiera tiempo De que se hubiera ido Vale Cierra la puerta Que se escapa el gato Y vamos por aquí Ya me han salvado Ya me han salvado A otros, chicos Pero ¿por qué? ¿Por qué son tan rápidos? ¿Por qué? No, 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 no Vale, subo aquí Quédate aquí Congeladito A ver si puedo empezar A congelar... Mira, mira, mira Tú, 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 tú Ahí estamos Vente tú conmigo Compañerito Vale Voy a intentar congelarlo Fuera Fuera, bueno, fuera No, arriba tiene que ser ¿No? Arriba, vale Vamos a congelarlo arriba Por un chico para debilitarlo O sea, es que hay que debilitar a la gente Si no, es imposible Vale Tú aquí Y me faltaría Dennis Ah, no, Fiorella Fiorella de mi corazón ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? O sea, Fiorella Es buena Porque ya hay tiempo jugando ¿Qué nivel es Fiorella? Es nivel 79 ¿Dónde estará? Tiene que estar a punto de salvarlo Si no lo ha salvado ya O sea No, pues no está Aquí no está Hombre Te tengo aquí compañero Vente conmigo Compi Grande Grande Compañerito Ya sí me lo han salvado O sea, ya me lo han salvado Era normal Era obvio O sea, si es que Dado o temprano Te salvan a la gente Chicos O sea, les queda uno Que no, eh Atención que les queda uno Que la partida se complica Y mucho, mucho, mucho Mucho, mucho O sea ¡Hombre, compañero! ¡No! ¡No, no, no! No te creo No te creo No te creo Vale, vale, vale No sé qué ha hecho No te metas en la puerta No te metas en la puerta En la mesa No te metas en la mesa Y a gente te avisa Cabezazo ¡Ayuken! 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 Venga, 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 venga Venga, sal Es que chicos El problema de Que se quede ahí Que es que no puedo yo Hacer nada No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Cierra la puerta Cierra la puerta La carota O sea ¡Compi! Te has ganado un enemigo De por vida Vale, se habrá metido aquí ¿No? Me imagino Y ahora cuando vaya Me va a cerrar toda la puerta Abajo, seguro Pero bueno, mira Que no está haciendo nada No está haciendo nada Genial Y vamos Abajito A lejos Porque capaz que alguien Seguirá por aquí ¿No? ¿Dónde estará? Mira Aquí arriba hay alguien Chicos Que yo lo he visto yo ¡Ayuken! ¡No te he subido! ¿Por qué he saltado? ¿Por qué ha saltado? Lo he visto Yo lo he visto Yo también lo he visto ¡Ve pa' acá! Este será Este será, chicos Fiosagan Que no lo he visto todavía Aunque bueno Los he gastado a todos O sea que sí lo he visto No te creo, tío No te creo Vale, chicos Tenemos que intentar ir detrás de Y cuando podamos Meter el sprint A ver si podemos meter el sprint ¡Corre, Gani! ¡Corre! No, no, no Aquí todavía no Aquí todavía no, chicos Todavía no, todavía no Todavía no No, no, no Me va a hacer todo el lío Me va a hacer todo el lío, chicos Me va a hacer todo el lío No te creo No te creo A ver, ¿dónde estás? Ven para acá ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! ¡Le dimos! ¡Vente conmigo, compañerita! Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí Y Fiorela Fiorela De mi corazón ¡Congélate! ¡Congélate! No te creo O sea, no te creo Vale, me creí que ya la había salvado No, no, no Fiorela Quédate aquí Ahí estás preciosa Es aquí, chicos ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? No sé si le he dado todo o no Tú vente conmigo Tú quédate ahí un momentillo Que ahora vengo por ti con Pi Que ahora vengo por ti Pero primero voy a congelar a este, chicos O sea Vale, pero aquí no Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar ¡Se me va a escapar! Vale, aquí Cierramos puerta Rápido, corre No llego, chicos No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego ¡No! Ya se ha escapado Ya se me ha escapado No, 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 no No, no, no Qué error Tiene que haber cogido ante al Tiene que haber cogido ante ¡Ay! ¡Denis! ¡Nutri! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Chicos! ¡Primer congelado! ¡Primer congelado! ¡Primer! ¡Aquí te he querido compañerito! Vale, vamos cogiendo las puertas Porque van a salir, chicos Van a salir Ya primero me he llevado uno Eso es como Chicos, el premio de la feria Me he llevado O sea, o de la tómbola Me he llevado el premio de Consolación ¡No! ¡Nutri! 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 ¡No la había cogido! ¡No la había cogido! ¡No! 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 ¡Vale! Tenemos que intentar pillar a Gabrius Tenemos que intentar pillar a Gabrius Que no sé si se ha oído A la otra puerta o no No lo sé, chicos No lo sé Yo creo que no Que va a intentar hacer lío Y va a intentar hacer por esa ¡Pero no lo sé! ¡No lo sé! Vamos a intentar pillar a la otra Rápido Si llegamos Ya me ha tocado jugar, chicos Voy a una o voy a otra ¡No! ¡Nice! Están las dos abiertas, tío Están las dos abiertas Bueno, ya me he hecho otro lío Ya me he hecho otro lío Increíble, chicos Increíble Bueno, he pillado a Denis Estoy contento Estoy contento Y Gabrius Y hay tipo que sale a Gabrius Y que no sé ni dónde está ¡Gabrius! ¡Gabrius! ¿Dónde estás? ¿Me estará esperando? Pues, chicos No sé dónde está Gabrius, eh Pero bueno Voy a hacer ¡Ah! Estaba siendo el último grado, chicos ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Hace el último grado Vale Vendrá esta puerta o el otro, chicos Nos tenemos que jugar Tenemos que jugárnosla ¡Ah! Salió, salió Es difícil, chicos ¡Vamos con la próxima! Bueno, chicos Pues lo que voy a ir diciendo A ver si adivináis De qué personaje estoy vestido Eh Ha salido en películas de Marvel Y, chicos Recientemente Le habían hecho una serie Así que, chicos Intentad A ver si adivináis De qué personaje Estoy vestido Así que A ver qué adivináis, chicos Hoy lo he puesto muy complicado ¡Vamos! Con la siguiente partida Y, chicos Vamos que nos vamos Que, por cierto Me acabo de dar cuenta Que tenemos a Eduardo Que nos enseña matemática Porque tenemos aquí, chicos Tres por dos Todo el mundo Poniendo en los comentarios Cuánto es tres por dos Ya que en Eduardo Se los tiene puesto ahí Ponerlo, chicos En los comentarios Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Vamos que nos vamos Que hay que hacer Los ordenadores Rapidísimo, chicos Uf Creo que he fallado Sí, he fallado Efectivamente He fallado O sea Por un segundo Creí que no Pero sí, sí, sí He fallado, chicos O sea ¿De qué podré estar vestido? Tan, tan, tan A ver si adivináis Hoy los quiero poner, chicos Complicados Los quiero poner complicados Así que Oh, oh, oh Vale No te creo No te creo Pintazo Buah Pintazo, chicos Pintazo O sea Yo me escapo Tú te escapas Juntos Nos escapamos Eh Hola A ver, a ver Gracias, compi Ay, casi 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 no sale la jugada, chicos Casi no sale la jugada Pero no, no, no No ha sido No ha sido, chicos Ha sido Ha faltado muy poquito Le voy a dar que ha faltado Muy, muy, muy poquito Pero No Pero Compi No me campes, eh Vete por ahí Ahí, ahí Muy bien Muy bien Muy bien, compi No Cierra la puerta Cierra la puerta De ese escapacato Ahí Yo me voy 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 Entra 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 Ahí estamos Vale, vale Chicos, me escapo Me escapo Me escapo Madre mía Madre mía Me escuando Me escuando O escuindo O escondio O weichun A ver, crisma Yo qué sé Ya no sé Lo que digo, chicos Vale Listo Listo Increíble Increíble O sea Increíble, chicos Madre mía Que escape Gracias, creo que ha sido Gabris Gracias, Gabris Muchas gracias Obrigado Para ti Eh Perfecto Compañero Vámonos Con la siguiente Eh Oh, putresita Para el siguiente No Dime que aquí hay Elfísima Y aquí Ahí Dime que aquí Aquí No Eduardo 3x2 Porque compañero Tú no Tú no Compañero Porque Vale, vamos a ver si lo salvan Que me imagino que Fiorella y Gabriel Lo salvará Y yo, chicos Me dedicase Obradores Del tirón Vamos Que nos vamos Pues esto No me acuerdo De esto O sea, de la serie No me acuerdo Porque esto estaba naranja La verdad Que la serie Chicos Yo la vi No sé si la vi Por Por Netflix O por HBO La verdad Que no me acuerdo Un poco Dónde está la serie Para verla Eh Increíble O sea Tiene segunda temporada O sea Del sitio que he tenido Ya desde que yo Que van a ser Segunda temporada ¿Cuándo? Creo que eran 2022 O sea, este año Pero No sé qué fecha O sea, este año Tienen que sacar De series y de animes Que yo quiero ver Chicos Increíble O sea El otro día Vi un anime Que O sea Me dio El máximo coraje Del mundo entero Porque tenía O sea, no sé Fue en plan Estaba mirando YouTube Chicos Los vídeos cortitos YouTube Me saltó Una escena De un anime Y dije ¡Oh! Tiene buena pinta Y Y Que busqué el nombre Me puse a El titulado Pero por qué No hay salvador Vale ya O sea Gabris Me puse a A verlo Y Y tenía Como que No sé Dos Dos temporadas Sí, dos temporadas Chicos, dos temporadas Creo que eran de 14 capítulos Cada temporada Cosas así Me la vi En dos días O sea En dos días Me vi Los 14 capítulos Vamos Vamos Por Gabri Porque es que no va a decir Chicos Vale ya han salvado Madre mía Chicos Y me vi en 14 días Los dos Y ahora fue como un plan de Bueno ¿Y ahora qué? Y estuve buscando en plan ¿Cuándo echaban? En plan la nueva temporada Y me veo 2023 Y digo ¡Oh! Madre mía Digo ¿En serio tengo que esperar ahora Un año Para que me enseñe O sea Para que me saque la siguiente temporada ¿Eso es un problema? O sea Con la serie no O sea Por ejemplo Con Flash Que a mí me encanta Vamos 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 Corre 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 O sea Yo por ejemplo Veo Flash Flash es una serie Que cada año Te sacan una temporada Vale ¿Lo salvas? ¡No! Pero si estaba ahí al lado ¿Por qué no lo has salvado? ¡Ay Eduardo! ¡Efísima! O sea Lo he dejado Porque estaba el compi Aquí O sea ¿Por qué no podío? ¡Qué mal tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No ha dado tiempo chicos O sea Si no le daba tiempo A ver más ni nada a mí Bueno pues Es lo que le voy a contar chicos O sea Gabris 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 O sea Ah Lo que le habrá pasado Que le habrá pegado La verdad La bestia chicos Que por ejemplo Flash es una serie Que la echan cada año Una temporada Pero no pasa nada Porque o sea Yo me acuerdo Lo viviendo Me acuerdo No hay problema Pero por ejemplo Los anime Tengo ¡Hola! Hola Gabris El anime chicos Tengo el problema De que Como lo vea En plan Un año Chicos O sea Al año siguiente Cuando vaya a verlo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo chicos O sea Necesitamos ayuda ¡Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofo Vale Me voy a intentar sacrificar por Buff Me voy a intentar sacrificar por Gabris Porque yo tengo más vida ¿Y Gabris? O sea Hasta que está escondido Vale, vámonos, vámonos ¡No! Agua amaseado Vale, pero están todos ahí, así que vamos a abrir puertas Y chicos, yo lo que digo Y los animes, los problemas que tengo es eso Que es que, como lo voy a dar un año para otro O sea, luego no me acuerdo O sea, luego no me acuerdo Y es como un plan de, otro animes lo tengo que ver Y ya me da toda la pereza del mundo Y es como un plan de, buf Por ejemplo, Nanatsu no Todai, que es un anime increíble O sea, a ver, ahí estamos abisimos La última temporada no la he visto entera Porque, o sea, pasó tanto tiempo Entre la penúltima y la última Que ya era como un plan de Me da toda la pereza del mundo entero Que no me acuerdo bien de las cosas Me tengo que ver la penúltima Y no me la he visto, chicos, la verdad O sea, me tengo que ver Voy por la mitad más o menos de la última temporada Es que ya he perdido el enganche Y mira que me gusta ese anime La verdad, me encanta, pero, buf Y como anime se me ha pasado Montones, montones de animes así Vale, vamos a poner aquí Vamos a ponerle Salir A ver que salgan, chicos Que salgan, que salgan, que salgan Que salgan Venga, venga A ver si salen, chicos Tienen que salir Tienen que salir Habéis enviado a alguien Vale Madre mía Le han hecho Le han hecho el siguiente ordenador Le han hecho el siguiente ordenador Me voy, me voy Chicos, me voy Me voy Vale No quería salir Pero salí, chicos Efectiva A ver dónde están los compis Vale Perfecto, chicos Conseguimos salir Efectiva por Eduardo, chicos Súper Efectiva por Eduardo Pues, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo, muchísimas gracias A los cuatro Por haber entrado en el vídeo Chicos, de verdad Un millón de gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós 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 Adiós